¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Gaby! ¡Qué Dios! ¡No te vio! ¡Qué Dios preciosos! ¡Vaya, Gaby! Buenas noches. Bienvenidos a Televisión Registrada. El primer y único noticiero sobre la televisión argentina. ¿Cómo le va, amiguito amigo? Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos una vez más. Un programa extraordinario de hoy. Le digo, es excelente. Viví toda la previa del Superclásico a la manera de TBR hoy acá. También tenemos una nueva canción de Parecidos, Gaby. Por supuesto, y lo que nadie te mostró, mostró, de la entrevista de Jorge Real a la Presidenta, atención porque la vamos a ilustrar con los momentos de archivo de aquello que está hablando en el momento. Y también lo que dijo hoy, hace un ratito, en la segunda parte de la entrevista. Y también la estrella del porno latinoamericano estuvo por todos los canales haciendo la gracia para todo el mundo. Y lo vamos a disfrutar una vez más. Y no se pierdan las anécdotas de Seba de Caro. Increíble, como siempre. Bien, ¿empezamos con el programa o vamos a seguir presentando el programa? Claro, porque tenemos un montón de cosas. Hay archivos inéditos de nuestra invitada, para la que vamos a pedir un fuerte aplauso porque está con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que Julieta Ortega. ¡Golita! Gracias por estar ahí. ¡Muy linda! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Muchas gracias por venir. No, por favor, por invitarme. Más linda lo podés estar, ¿no? Ay, gracias. Yo te adoro porque vos siempre me decís cosas lindas. Es verdad, nunca te miento. Desde el año 89 que nos conocimos me decís cosas lindas. ¡Qué jóvenes que éramos! Y éramos hermanos, hacíamos hermanos. Sí, no me lo recuerdes. Vamos a... ¿Qué le pasa? No, no se siente bien. Estoy imaginando cosas. No se siente bien. Déjelo. ¡No le voy a preguntar! ¡No le voy a preguntar! Nada, fui a Miami a buscarla. Me fui a Miami a buscar, es verdad. Y después hicimos muchas cosas más. Bueno, vamos a ver cosas que hicieron juntos, ¿eh? Vamos a ver. Ojo con lo que muestran. Vos no sabés. No, no, no. Yo tengo mucho miedo. Yo también. En un momento mandé un mail, no me contestaron. A ver, para chequear, a ver, cuando muestran cosas de antes, ¿de cuánto antes muestran? No, no, no tuve suerte. Siempre hicimos cosas relignas. De verdad que hicimos trabajos relignos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primer resumen de esta semana. Atención porque tenemos la entrevista del Kun Agüero a Leo Messi. Muy lindo momento. También tenemos al Checho Bastista que habla sobre Tevez en la selección. Es muy bueno eso. Y Carla Conte que habla, atención, porque habla contra la explotación femenina en los programas de Tinelli. Vamos a ver qué dice Carla Conte. Es muy interesante también. A ver, acá.